Ahí vemos este carruaje antiguo recorriendo las calles de esta querida localidad, Chaniar Ladeado, de fiesta, celebrando en este 51 aniversario de la Fiesta Nacional y Provincial del Porcino. ¿Se bajó? Claro, en 5 minutos te lo soluciono, dijo Zul. Acá las saludamos a ellas, postulantes 2023, es la número 1, la vemos a Ponce de León Candelaria, ella tiene 15 años y es de Chaniar Ladeado, acompañada de la postulante número 2, Maturano Aymará, 15 años, desde Corral de Bustos. Aplausos, bienvenidas. Entonces, ellas buscan representar a la sociedad rural de Chaniar Ladeado y a todo el pueblo, a toda esta comunidad. En el próximo año, un gran compromiso, vemos acercarse y saludar a la postulante número 3, ella es Villafania y Luzmila, tiene 18 años y viene desde la localidad de Canals, Cordobesa. Ahí vemos a la postulante número 4, Centeno Rocío, ella tiene 15 años y es de Cafferata. Aplausos, aplausos para ella. Estas son nuestras postulantes. Postulante número 5, Rojas Nicol, ella tiene 16 años y es de Montemais. Vemos a la postulante número 6, ella es Francucci Martina, tiene 19 años y es oriunda de Corral de Bustos. Vamos ahora a ver a la postulante número 7, Reynoso Sol, tiene 15 años, desde Isla Verde. Otra cordobesa recorriendo las calles de la localidad de Chaniar Ladeado. Postulantes, a quedarse con la corona, a acompañar a las princesas. A ver, postulante número 8, Boncino, Bombicino, Katia, 20 años, de Chaniar Ladeado. Ahí van saludando ellas. Vamos a acercarse a la postulante número 9, ella es Zorrilla Lucía, tiene 15 años y es oriunda de Chaniar Ladeado. Nos preparamos para recibirla a ella. Postulante número 10, Freddy Giovanna, tiene 19 años y es de Los Quirquinchos. Aplausos. Vemos ahora a acercarse a la postulante número 11, ella es Brock Lourdes, tiene 20 años, desde Vera Bebú. Lourdes, bienvenida. Recibiendo a la postulante número 12, ella es Agalor Jazmín, tiene 17 años, desde Caperata, bienvenida. Jazmín, así de esta manera, cierran las 12 participantes. Vamos pidiéndole que frenen un poquito, frenen un poquito para que podamos presentarlos a todos y podamos hacer el recorrido. Ahí está. Vemos los autos modernos, encabezado por Brunella Russo, con este auto Tito. Danilo Serasa también con este Peugeot Cabriolet. A ver, Cristian Sandorín con un Chevrolet Cruiser. Cantarín y Automotores con un Jeep con Paz. Méndez Automotores con Fiat Cronos. Ahora comienzan a recorrer la pasada. Les pedimos a todos que bajen la velocidad, que lo hagan de manera más lenta para que podamos presentarlos como se debe. Muchas gracias. Autos Antiguos, encabezado por Marcelo Mena, con este Foro Falcon. Muchas gracias. Aplausos, aplausos a ellos, este recorrido de autos antiguos. La historia misma, por las calles de la localidad, Nicolás Cantarini, con un Foro Falcon. También aplausos. Verdaderas reliquias. Mauro Serra, con este Chevrolet 400. Ahí lo vemos acompañado, mirá, por alguien, seguramente de su familia. El hijo, mirá, las generaciones que vendrán. Diego Amadori con esta Coupé Chevy también. Mirá lo que es esto, impresionante. Un lujo. Autos Antiguos. Norberto Canavesio, con esta Coupé Fuego también. También, Marcelo Serasa, con este Fiat 600. En el marco de estos autos antiguos. Walter Caro, con este Ford Baguette. Un Ford A Baguette. Abel Rossi, con un Coupé Ford. Luciano Sassarini, con un Ford F100. Ahí vemos, una camioneta Ford F100. Cerrando lo que es la pasada de los autos antiguos en la localidad. Se aproximan ellos, la sección cuarta del paraje, las cuatro esquinas. Dirección General de Seguridad Rural, Los Pumas, para ir encabezando lo que va a ser el desfile de todas las agrupaciones gauchas que están participando de esta edición 20-23 de esta 51ª Fiesta Nacional del Porcino 20-23. Los vemos a ellos aproximarse. Entonces, paraje, cuatro esquinas, Dirección General de Seguridad Rural, Los Pumas, encabezando fuerte el aplauso. Vamos comenzando a recibir a las agrupaciones gauchas. Nos acompañan desde Café Rata, Los Amigos. Nos acompaña El Tropel de Vera Bebú, también diciendo presente en esta edición número 51 de la Fiesta Nacional y Provincial del Porcino Edición 20-23. Vamos acompañando con los aplausos. Elon Bu Godeken, dice presente también en esta edición. Nos acompañan desde Los Quirquinchos, El Mojón, agrupación gaucha, encabezada por Marcelo Soto, desde Firmat. Don Benito, desde Colonia Italiana. Nos acompaña la agrupación gaucha, Amigos del Caballo, desde Corral de Bustos. Agrupación gaucha también de Gabriel Manero, desde Chanear Ladeado. Aplausos, aplausos para todos y cada uno de estos gauchos que realmente han venido a celebrar con nosotros y a enmarcar esta Fiesta Nacional y Provincial del Porcino. Nada más ni nada menos que en su 51 aniversario, algo que viene pasando de tradición en tradición y que se conserva y que esta tierra sabe sostener, sabe cultivar y que la sociedad rural de Chanear Ladeado, por supuesto, apadrina, acompaña, impulsa y se acostumbra a generaciones y generaciones que sean parte de esta tradición en familia. Ahí vemos a los niños, vemos a diferentes edades, diferentes generaciones, familias enteras que van contagiando la tradición y el día a día, el amor por los caballos, el cuidado, la vida en el campo, la insignia patria, los carruajes y esto que tiene que ver tanto con nuestra tradición y con nuestra cultura, con nuestras raíces que nunca debemos olvidar. Ahí vemos aproximarse los amigos del caballo desde Colonia Italiana. Bienvenidos a Chanear Ladeado en esta edición. Los vamos saludando a todos en este pasaje. Claro, chau. Miren ese gaucho que saluda, mi amor. Verdadera tradición que se pasa de generación en generación y que llega a las raíces y que justamente la sociedad rural de Chanear Ladeado y cada una de las instituciones y cada uno de los que trabaja ha entendido que esta fiesta es de todos y por eso crece año a año y por eso tenemos una gran exposición que los invitamos a todos por supuesto a recorrer, acompañar cada uno de los eventos porque es mucho el esfuerzo y por supuesto el compromiso que en cada edición todo este equipo deja en esta gran fiesta. El agradecimiento a ellos que son los ángeles de siempre, a bomberos voluntarios, Chanear Ladeado, ellos se merecen realmente todo. Así que nuestro reconocimiento siempre. Gracias.